Pues mis comienzos en la danza fueron por necesidad, quiero decir. Yo empecé con la gimnasia rítmica y lo tuve que dejar a los 13 años y sentía la necesidad de seguir explorando a través del movimiento y empecé a tomar clases, empecé a tomar clases y ya no pude parar. Yo creo totalmente que con la danza se puede cambiar el mundo porque el objetivo para mí es que la danza tome más partido en la vida como un lenguaje más. Al final es una forma de comunicar, una forma de transmitir, una forma de reivindicar, de promover, de mover y de revolucionar. Entonces, obviamente, todo el arte que vaya enfocado a eso mueve y cambia. Bueno, fue muy guay. Yo creo que todo reconocimiento y propuestas así, que lo que buscan es mostrar y reconocer el trabajo, el esfuerzo, la evolución y sobre todo el emprender. O sea, las personas que emprenden, que se arriesgan, que al final a partir de riesgos y que se cambian las cosas y que se salen cosas nuevas, pues es súper guay formar parte de algo así.